¿Qué tal amigos de Semanario N22? Somos Irma y Huemansin. En esta ocasión los saludamos desde el Museo de Arte Moderno porque mucho de lo que hay aquí tiene que ver con algo que vamos a compartir con ustedes. Así es Huemansin amigos, viajamos hasta Morelia al Palacio del Clavijero y les vamos a traer una exposición sobre la ruptura. Y de ahí nos iremos hasta San Diego para conocer de qué manera dos países, México y Estados Unidos, pueden encontrar sus diferencias o sus puntos en común a partir de la cinematografía. Y por supuesto nosotros no olvidamos, a seis meses del 19 de septiembre, ¿cómo se encuentran organizados ahora los vecinos? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué ha pasado con el patrimonio cultural? Esto vamos a ver en nuestra sección Reconstrucción. Todo esto y más aquí en Semanario N22. Comenzamos. Fundado en 1964 durante el sexenio de Adolfo López Mateos, el Museo de Arte Moderno resguarda la obra de una etapa muy importante del arte mexicano, la Escuela Mexicana de Pintura, es decir, Diego Rivera, Siqueiros, Calo, Orozco, Anguiano, Chávez Morado, etcétera, etcétera. Pero también hay obra de esa otra generación, la siguiente, aquella que traspasó, como dijera José Luis Cuevas, la frontera de Nopal. Nos referimos a la generación de la ruptura, que ha sido motivo inspiracional de una exposición en Morelia. La renovación en la plástica tiene que ver sobre todo con la temática de ya no guiarte en la escuela mexicana que tú mencionas de pintura, de hacer una doctrina que dicte cómo fue la guerra, la revolución, la independencia, sino temas más personales y a veces sí son temas mexicanos, pero vienen desde apropiarse de la cultura, o sea, de signos, íconos del folclor y plasmarlo de una manera no figurativa, un poco más abstracta. Yo creo que hay ejemplos muy concretos. Uno es Carlos Mérida, que de hecho lo distinguieron muchísimo por apropiarse de íconos que tenían que ver con el indigenismo, recrearlos en su propio estilo y difundirlos. Y a veces sus títulos mismos tienen que ver, los nombres de sus obras tienen que ver con eso. Toledo, por ejemplo, también toma muchísimo este tema de los nahuales, de seres fantásticos que están en la mitología indigenista también y se ven en su obra muy claro y es incluso hasta divertido con todas las figuras y las formas y todo lo que genera. Justo esta exposición se divide en tres núcleos, en abstraccionismo lírico, geometrismo y neofigurativo. Y justo encuentras, pues sí, ya colores que a veces no corresponden a las formas. Pueden ser desde sueños hasta sentimientos, hasta monstruos, como es el caso de Toledo. Es importante ya adentrarnos más en esos artistas que de pronto no, siento que todavía seguimos presentando como tarjeta de presentación en otros países a Diego Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo. Y creo que ya es como muy importante hablar de estos artistas que también fueron muy importantes, fueron muy grandes, también hicieron arte público muy, muy, muy exquisito. Sin quitar, menospreciar y sin quitar a los otros, obviamente siguen siendo muy importantes, pero sí ya darles como un espacio en orgullecernos, que sean parte de nuestro acervo artístico y promover. Este es uno de los espacios que más me gustan del Museo de Arte Moderno, que como sabemos fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y desde aquí, vámonos hasta las tendencias web con Elizabeth Mercado. Se imaginan una computadora microscópica IBM C. Sí, la compañía ha planeado un prototipo más pequeño que un grano de sal, pero contiene más potencia de cálculo de lo que cabría esperar. El objetivo de esta microcomputadora es rastrear transacciones vía blockchain. En otros temas, ¿te has encontrado con una noticia de dudosa procedencia? Ante la incertidumbre en estos tiempos electorales surge Verificado MX, una iniciativa para combatir las noticias falsas sobre las elecciones 2018. A propósito de elecciones, Facebook vivió una crisis, después de que una investigación periodística de The New York Times, The Observer y The Guardian, reveló que la consultora Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos. Y con esto, se manipuló a los usuarios en las elecciones de 2016, lo que podría indicar incidencia en la victoria de Trump. Para terminar esta sección, demos un salto hacia el hashtag GIA Internacional de la Poesía, celebrado cada 21 de marzo, porque la poesía es un acto de paz, como dijo Pablo Neruda alguna vez. Amigos de Semanario N22, es hora de hacer un corte, pero no se vayan, porque al regresar en nuestra sección Reconstrucción, vamos a ver cómo se han organizado los vecinos y qué ha pasado con la restauración del patrimonio cultural después del 19 de septiembre. Volvemos. Continuamos aquí en el Museo de Arte Moderno, en esta zona, la parte de atrás, más pegada al Bosque de Chapultepec, en donde está la cafetería, la biblioteca y las esculturas. Por ejemplo, esta, Las Dos Esperanzas, de Francisco Zúñiga, creada en 1959. Ahora, en esta parte de Semanario, vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido con nuestro patrimonio después de los sismos de septiembre del pasado 2017, pero esto también desde una perspectiva internacional. ICOMOS es una organización civil que asesora y apoya en los procesos de reconstrucción de inmuebles y la restauración del patrimonio cultural que resultaron dañados en los sismos de septiembre. Este Consejo Internacional trabaja en campañas de sostenibilidad. Para promover la incorporación de las personas, de los grupos, de la gran riqueza y de la gran diversidad cultural, para que ellos detenten la grandeza de la tradición heredada, pero no nomás para admirarla, sino para promoverla a lo largo de su futuro. Los primeros números que reportó ICOMOS fueron de 1.600 edificios del patrimonio dañados. La cifra superó los 2.000 en diciembre y siguen contando. Ahora, en estos últimos sismos del 16 y el 19 de febrero pasado, se agregaron 55 templos adicionales en Oaxaca lastimados. Entonces uno dice, bueno, no es posible. En Puebla, en donde fue el epicentro del día 19 de septiembre, entre Puebla y Morelos, hay una enorme gravedad. Estamos ahorita con mucha preocupación de lo que va a acontecer ahora con las lluvias. Ahorita ya con Semana Santa estamos aterrados de qué va a pasar con esos templos, que no deben de entrar o se iban a entrar. Los párrocos quieren oficiar la liturgia adentro. No tienen la estructura, no ha habido el dinero para poder intervenir, lógicamente, de la manera como hubiera sido esperada. En el caso de Morelos, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, ha habido un impacto sustantivo a nivel de vivienda, de vivienda vernácula. Y aquí hemos tenido una gran preocupación por defender la imagen de esos poblados. En opinión de los directivos de la organización, hay una carencia de planes de manejo en las zonas patrimoniales. ¿Qué han hecho ante esto? Por un lado, estar junto con el INAH y con las autoridades de cultura, atendiendo técnicamente lo que podamos en términos de lo más inmediato. Restauración, atención. Y frente a eso, estamos desarrollando todo un plan de capacitación muy interesante con primerísimos lugares de especialistas. Capacitación e intervención directamente en restauración. Dos, planes de manejo. Y la tres, afianzar con el itinerario del sabiduría y la cultura. Pues las nuevas formas de hacer de nuestros lugares patrimoniales puntales para la educación. Extramuros, manejo creativo del tiempo libre, recuperación de saberes, para apuntar a una nueva manera de hacer una cultura de la cultura del patrimonio. Ycomos tiene referencias sobre las 1.796 ciclasias dañadas. Sin embargo, los bienes inmuebles y piezas de arte corren peligro. El saqueo, teniendo una de las peores cifras a nivel internacional en términos de tráfico ilícito de obras de arte y que no tenemos datos certeros, sobre todo en cuestiones de templos novohispanos, de la cantidad de tesoros que existen. Nosotros tenemos que garantizar que un sitio se maneje para rescatar lo auténtico, no lo superficial, pero que se haga integralmente. Y esto entonces está centrado en las personas. Es que al recuperar el templo, estamos recuperando tu casa también. A partir del terremoto del 19 de septiembre, los vecinos han tenido que organizarse por sí mismos para conseguir apoyos y para ver en qué van los trámites con los dictámenes de sus respectivos hogares. Vamos a ver la siguiente nota acerca de damnificados unidos. Justo el día de hoy estamos cumpliendo seis meses después de este lamentable sismo que dañó casas y colapsó edificios. Venimos desde una caminata que se inició en el edificio que mayor tuvo número de muertos, que es el 286 de Álvaro Obregón, acá en la Colonia Roma. Y justo vamos a terminar aquí con un acto cultural, porque estamos en esta consigna de no al olvido por parte de las autoridades principalmente, pero también de la sociedad civil. En estos seis meses el gobierno nos ha dado la espalda. No creemos que sea justo que este día muchos damnificados aún no cuenten con un dictamen sobre sus propiedades. El 28 de febrero se supone que todos los damnificados de esta ciudad tendrían que haber tenido ya el dictamen listo para que a su vez pudieran estar dados de alta en la plataforma de la ciudad. Esa plataforma es lo que daría certeza de que los damnificados iban a recibir algún tipo de ayuda. Y el día de hoy hay muchos que todavía no están registrados en esa plataforma, que no han recibido el dictamen, es decir, no tienen una certeza jurídica sobre su situación. Y lo otro es que para quienes ya recibimos un dictamen, ahora necesitamos que nuestros edificios sean sometidos a una revisión numérica. No existe un censo oficial de los damnificados en la Ciudad de México. El plazo que estableció la Ley de Reconstrucción para las autoridades terminó el pasado 15 de marzo. Ante esta situación, Damnificados Unidos creó un registro independiente de vecinos y predios afectados que está en proceso. Tal pareciera que el día de hoy ya no hay damnificados, cuando eso es completamente falso. Seguimos teniendo muchos problemas en los campamentos. La fauna nociva está cada vez más fuerte. Somos 80 familias que vivimos en la calle, que realmente sí necesitamos una ayuda porque ya no sabemos qué hacer nosotros. Ya les dijo, fuimos a todas las estancias y realmente nada nos dan solución a nosotros. Así miras cuentas, nos dijeron que tendríamos que esperarnos, pero ¿cuánto más? Que la sociedad civil vea y que se una a nuestra lucha y que nosotros estamos luchando porque no hemos tenido una verdadera solución. Si dejamos que avance esta ley para la reconstrucción, en donde lo único que hace es endeudar a los damnificados, en un futuro pueden ser ellos y podemos dejar este precedente de lucha y hacerle saber a la ciudadanía que el Estado tiene que hacerse responsable. Somos personas ya de la tercera edad, personas con madres solteras, familias que realmente ya no tenemos por qué pagar otro crédito si realmente nosotros ya pagamos nuestra casa. Dicen que esperemos, esperemos, pero no podemos esperar en la calle. Es como el mismo 19 de septiembre. La diferencia es que ese día estábamos sacando escombro. Estábamos tratando de salvar vidas y recuperar cuerpos. Pero el día de hoy seguimos fuera de las casas, más desolados que ese primer día. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar aquí en Semanario, lo invitamos a viajar hasta el Festival Internacional de Cine Latino de San Diego. Continuamos aquí en el Museo de Arte Moderno y esta es una exposición que pueden visitar aquí en este sitio. Se llama Guillermo Gómez Peña, Mexican Indocumentado. Guillermo Gómez Peña es uno de los más importantes artistas del performance en nuestro país. Se ha presentado en diversas partes del mundo, como por ejemplo también en México en el Festival Internacional Cervantino. Este artista, que es desde 1999 estadounidense, pero también mexicano, y que se asume en un proceso de chicanonización, nos da la pauta para entrar a este documental. Hermanos, ¿de qué manera dos países, Estados Unidos y México, pueden encontrarse a través de la cinematografía? Laura Plancarte es una artista visual que ha desarrollado videoinstalaciones y proyectos multidisciplinarios en museos del mundo y como cineasta en 2015 presentó su primera película, Tierra Caliente. Su más reciente documental se llama Hermanos, cinta que nos cuenta la historia de dos hermanos mexicanos que, a pesar de cruzar cinco veces la frontera de Estados Unidos, en donde fueron barrenderos y trabajadores en una pulidora, terminaron por transportar drogas de un estado a otro. Pagaron su condena a la cárcel y fueron deportados de por vida. A pesar de todo eso, quieren volver a Estados Unidos. Y la historia se cuenta con un paralelo de una mujer americana, del estado de California, pero que es originaria de Montana, y que es una ex Miss Montana, ella pierde su casa en el 2008 y hoy en día cree que el sueño se lo va a regresar Donald Trump. Pero el título del documental no se refiere a la hermandad por línea sanguínea, se refiere a aquellas personas que comparten los mismos deseos, dificultades, aspiraciones y un espacio común, México y Estados Unidos. Si nosotros vemos a la mujer americana y ella habla de cómo Trump le va a regresar ese supuesto estado de lo que era ser el orgullo americano, y nosotros escuchamos a los hermanos mexicanos hablar sobre ese sueño de que Estados Unidos va a arreglar todo, es igual, es lo mismo. Los tres personajes protagónicos han vivido en el abandono. Los hermanos se quedaron solos desde pequeños, cuando a la muerte del padre, su madre de 20 años, los abandonó para buscar una vida nueva en Estados Unidos. La mujer estadounidense está convencida de que los problemas en su vida se deben al vacío de una figura paterna. El documental se ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en el Festival de Cine de San José, California. El público angloamericano, la crítica más fuerte la tienen hacia el personaje americano, no hacia los personajes mexicanos. Y después, en Los Ángeles, presenté yo la película en un festival del LA Film Festival, del Indies Film Festival, y luego estuvo dando en la Plaza de Arte y Cultura, y estuvo en mi casa Puebla con todos los indocumentados, muy interesante. Y en un público latino, la respuesta del público es más una crítica hacia los mexicanos. Los tres protagónicos se acercan a la figura del antihéroe, pero también son carismáticos, y sus motivaciones son las mismas. Por eso es que quise dejarle el título, para que realmente busquemos esa coincidencia y veamos que, pues, a final de cuentas, la vida es vida, aquí y allá y en todas partes. Amigos de Semanario N22, ¿sabían ustedes que lo que le pagan a un agricultor cafetalero por un costal de 80 kilos de café es lo mismo que cuesta una sola taza en cualquier cafetería de los Estados Unidos? Pues así es, y esta es la premisa del documental A Six Dollar Cup of Coffee. Los altos costos de producción, aunado a los bajos costos de venta y el volátil precio del mercado mundial, generan en los pueblos productores de café sufrimiento, explotación y pobreza. Sin embargo, los directores Andrés Ibáñez y Alejandro Díaz nos presentan una historia completamente diferente en el documental A Six Dollar Cup of Coffee. Alejandro lo dice de una manera que me encanta, que es, hay veces que las historias te encuentran a ti, y lo que a mí me sucedió es que estaba en una boda, no conocía a nadie en la mesa, y de repente al cuate que tenía al lado le dije, ¿y tú qué haces? Y me contó, pues yo soy el director comercial de esta cooperativa de café. Le dije, ¿cómo? El café se hace así. Entonces, tres horas, ya sabes, ni me importó la boda. Estaba así, dije, aquí hay una historia que hay que contar. Le hablé a Alejandro, que sí es, estudió la maestría de cine documental en el CUEC, para que fuera mi aliado y ver si teníamos posibilidad de contar esta historia. Viajamos a Chilón, Chiapas, que es donde está situada esta cooperativa, y de ahí dijimos, wey, aquí hay tela de dónde contar, sí podemos contar esta historia, pero no sabíamos ni qué estábamos haciendo, no sabíamos ni cómo le íbamos a contar. Yomolatel agrupa a tres empresas socialmente responsables que involucran a familias indígenas etzales de la selva norte de Chiapas. La primera de ellas es Zumbach y Talhá, una cooperativa conformada por 250 familias encargadas de sembrar, cosechar y piscar el producto. Luego interviene Pachil Maya, cuya encomienda es el proceso de tostado y la comercialización nacional e internacional. Actualmente exporta a Estados Unidos el 90% de su producción. En el último eslabón de la cadena aparece Capeltic, un grupo de cafeterías que cierran el círculo económico, pues venden el café directamente al consumidor. Tú vas a ver la película y vas a ver que lo que tienes enfrente de una taza costó trabajo, que la tengas ahí, y ya puedes decidir a quién le vas a comprar la taza, tu café, dónde vas a consumir y qué café de qué anaquel lo vas a comprar. Claro que no todo es miel sobre hojuelas. Las grandes empresas cafetaleras norteamericanas buscan siempre acaparar el mercado, avasallando a sus rivales y controlando los precios del mercado en la bolsa de valores. El café es ahora el oro negro aromático, siempre expuesto a plagas y al capricho de la naturaleza. Ahora vamos a San Diego, al Festival de Cine Latino, uno de los más importantes de Estados Unidos. Vamos a conocer el cortometraje La Ramona, que es el que ganó en esta pasada edición. Su autor es Antonio de Jesús Sánchez y él es un dreamer. Yo llevo aquí ya en San Diego más de 22 años, entonces esto es parte de mí, la frontera, el saber que siempre va a existir los coyotes cruzando indocumentados. Lo viví con mi mamá, con tíos que pasaron por esa experiencia del cruce fronterizo por medio de eso. Igual lo de las drogas, a mí siempre se ha sabido. Antonio de Jesús Sánchez nació en un pequeño poblado en Sinaloa. A los 13 años, su madre lo llevó a vivir a San Diego, California, donde estudió televisión, cine y nuevos medios en la Universidad Estatal de San Diego. El filme La Ramona, que ganó Mejor Guión y Mejor Actor en el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México, se llevó el premio a Mejor Cortometraje de Frontera en el Festival de Cine Latino de San Diego. ¿Cómo te llamas? Ramona. Para mí, el contar una historia de la frontera me pareció indicado porque es algo que yo conocía, porque conocía a los personajes en Vida Real y me parecían interesantes. Entonces, yo prácticamente sí alteré un poco las vidas y los puse en el cortometraje. A ver, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Qué más? Quiero conocer Disneylandia. No. Me muero por conocer Disneylandia. Eso es más creíble. ¿Eh? ¿De dónde eres? Sinaloa. Tú te tienes que buscar las propias oportunidades. Yo me... Si tú tienes que hacer el cine, en Los Ángeles me queda dos horas. Es Hollywood, conocemos. Es algo que como cineaste sí me encantaría trabajar ahí, pero es muy caro. Como te digo, permisos. Eso yo creo que es lo más difícil aquí en Estados Unidos, que tienes que tener permiso para todo. Pero también entiendo que es un negocio. O sea, el cine, sí, como artista, como escritor, sí entiendo que, oh, qué bonito, qué padre, tienes esta historia, quieres contarla. Pero también entiendo el lado del negocio, de que se pone dinero y que se puede perder dinero. Porque, por ejemplo, una vez que terminé este guión, así es como yo pude convencer al cinematógrafo de que trabajará para mí. ¿Por qué? Porque le gustó la historia. ¿Por qué? Porque él como cinematógrafo dijo, yo puedo grabar esto de cierta manera que a mí también me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque esta historia, si es buena, se va a ver en ciertos festivales, entonces yo voy a... Entonces, todo nos conviene. Entonces yo tengo que convencerlo a él de decirle, ¿sabes qué? Podemos ir a tal festival y te va a ver a ti tu trabajo. Van a ver mi trabajo y van a ver el trabajo del sonidista, el trabajo de la actriz, el trabajo de todo. Entonces yo, es un trabajo en conjunto. No nada más quiero que a mí me beneficie también a la gente que está trabajando en el proyecto. Es muy maldita, chamaca. Muchos de los que han cruzado por donde tú cruzaste acabaron muertos. Alguien tiene que creer en ti, alguien le tiene que gustar tu historia y tiene que tener la misma pasión que tú tienes por la historia y hasta más para que ellos puedan confiar en ti y poner el dinero. Y desde esta línea del tiempo que nos muestra los momentos clave en la vida personal y artística de Guillermo Gómez Peña, vámonos ahora a lo mejor de las noticias culturales con Noticias 22. Esta semana en Noticias 22 les presentamos una entrevista con el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre su libro La sociedad dolida, el malestar ciudadano. Mi perspectiva fue, vamos a tomar al país como un organismo que tiene problemas, que tiene dolencias, que tiene síntomas y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y claro, bueno, pues llego un poco a la conclusión de que es una sociedad que está dolida. La entrevista completa la pueden encontrar en el canal de YouTube Noticias 22 Agencia. En Cuernavaca se inauguró el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano que albergará la obra del artista y que en palabras de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, el espacio nos reafirma que la arquitectura pública es también una obra de arte que define el espacio comunitario y distinga la ciudad para convertirse en un emblema urbano. Amigos, llegamos al final de Semanario N22 con este hermoso movimiento de cámara de Juan Manuel Torres que nos muestra la escultura de Manuel Felguérez Barco México 68. Así es, aquí en los jardines del Museo de Arte Moderno Guemansin, que es una visita que les recomendamos muchísimo. Vengan en familia, está en el centro del bosque de Chapultepec, ¿qué más quieren? Y ahora vámonos a la postal. ¿A dónde fue Francisco Bram, Hueman? Bueno, no sé a qué fue, pero imagínense, trajo imágenes de tequila Jalisco. Espero que lo haya disfrutado. Con esto nos despedimos y con la promesa de vernos dentro de una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!